Este ejercicio tiene una particularidad que va a ser interesante. Yo digo, tengo que buscar las raíces, factorearlo, entonces como esto pertenece al conjunto de los polinomios con coeficientes enteros en X, tendría que buscar si existen raíces racionales, todas las raíces que puedan ser escritas como, P sobre Q, donde P sean los divisores de este, o sea, más menos uno, más menos tres, más menos nueve, y Q los divisores de este otro. Más menos uno no, acá no le hago el signo, juego el signo porque ya lo estoy cambiando acá. Uno, dos y cuatro. Tendría que buscar uno menos uno, un medio menos un medio, un cuarto menos un cuarto, son nueve variantes que puedo encontrar ahí, a ver si alguna hay. Háganlo ustedes si quieren, pero ninguna les debe dar, van a ver por qué. Así que el teorema de Gauss está muy lindo, muy bueno, pero en esto no me sirve. Lo voy a tener que resolver de otra manera. Y acá es donde yo voy a usar, un poco, algo que hace 40 años se veía en la escuela secundaria. Tratar de ver esto como una ecuación de segundo grado, una ecuación cuadrática. Plantearlo en estos términos. O sea, igualarlo a cero, yo voy a buscar los X tal es que P de X sea igual a cero de esta manera. Digo, 4, X cuarta lo veo como X cuadrado al cuadrado, menos 9X cuadrado, menos 9 igual a cero. Fíjense que ahí tengo una X cuadrado que la podría ver como una letra nueva, o puedo hacerle un cambio de variables. Es decir, U es igual a X cuadrado, entonces me queda 4, U cuadrado, menos 9U, menos 9 igual a cero. Y me quedó una ecuación de segundo grado. Aplico la fórmula resolvente para U, tengo que es menos B, Ahora, ¿qué me queda? Menos más 9B al cuadrado, 9 al cuadrado, menos 4 por 4, por menos 9, sobre 2 por 4. 9 más menos, la raíz de 81, más, menos por menos es más. 36, perdón, 16 por 9, me queda, lo tenía hecho por acá, 16 por 9, a ver, 81, 16 por 9 son 90, 16 por 9 son 90, sí, 144, disculpenme, 144 sobre 8. O sea que me queda, 9 más menos la raíz de 5, 2, 2, 5. Hasta ahí voy bien, o sea, es 9 más menos, 25 sobre 8. Y voy a sacarle acá, 1 igual a 9 más 25 sobre 8, pero me tendría que quedar, perdón, hice mal la cuenta, 9 es 25, 15, 25 es 6, 25, 15, 15 por 15 es 2, 2 es 25, hice mal esa raíz cuadrada. 9 más 15 es 24 sobre 8, que es igual a 3, y U2 es 9 menos 15 sobre 8, menos 6 sobre 8, menos 3, 4. Ahora, esta U era un invento mío, yo hice este cambio de variables. si X cuadrado es igual a 3, X es igual a la raíz de 3, en realidad yo sacaba raíz cuadrada acá y raíz cuadrada acá, esto me queda como módulo, por lo tanto, es X1 igual a más raíz de 3 y X2 igual a menos raíz de 3. Una raíz y otra raíz, tengo que tener 4 en total. Y me falta esto. Yo digo, si U2 es igual a menos 3 cuartos, quiere decir que X al cuadrado es igual a menos 3 cuartos, me queda que X es la raíz de menos 3 cuartos, también me voy a acordar de la secundaria, y cuando había un número negativo, se le sacaba una raíz que quedaba como un número imaginario. Si no puedo, puedo yo convertir esto en un complejo, sacarle la raíz cuadrada con la fórmula de De Moix, es un poquito más de trabajo, pero también es válido decir que X3, la otra raíz, es la raíz de 3 sobre la raíz de 4, que es 2, por Y, y que X4 es menos la raíz de 3 por 2. Ahí tengo las 4 raíces de ese polinomio. ¿Sí? Ahora lo tengo que factorear en reales y en complejos. Muy bien. En complejos. ¿Cómo me queda? P de X es igual. Voy a sacar este 4 adelante de todo, por X menos raíz de 3, menos la primera raíz, por X menos menos raíz de 3, por X menos la raíz de 3 sobre 2Y, por X menos menos la raíz de 3 sobre 2Y. Ahí ya está factoreado en complejos. Si yo lo quiero factorear en reales, P de X es un paréntesis. 4 por, esto lo dejo porque son reales, me queda X menos raíz de 3, esto me queda X más raíz de 3, pero esto tiene complejos, tiene términos con coeficientes complejos. Entonces tendría que hacer la distributiva en esto, y me va a quedar así. X cuadrado más 3 cuartos. Ahí estaría. Si yo hago X por X es X cuadrado, este por este, este por este, haciendo la distributiva llegan a que todo esto se convierta en esto. Y ahí lo tengo factoreado. Esto contradice el teorema de Gauss para nada, porque el teorema de Gauss dice que, si llega a tener raíces racionales, tienen que ser las, los coeficientes, perdón, las raíces racionales tienen que poder ser armadas con estos números, con los divisores de uno y otro, del término independiente y del factor del término a mayor grado. Y acá no hay raíces racionales reales. Yo estas no las considero, una que no son racionales, y tampoco las tendría en cuenta, porque son imaginarios. ¿Sí? Muy bien. No es tan complicado, pero había que acordarse de esto, de la ecuación B cuadrada.